Pues ya llegamos al final. Llegamos al final con una voz de otro hombre. Él es Roberto Campos. Fuerte aplauso para él. Porque él es de los que pueden triunfar con esa edad que estábamos hablando antes. ¿Verdad que sí? Claro, tú machaca él de la marinera. Tú coja todo por los cuernos. ¿Qué canción vas a cantar? Va a cantar Abrázame así. De Roberto Campos. Venga, pues abrázame ahí. Fuerte aplauso. Gracias. Amar. Vídeo. ¡Gracias! Que esta noche yo quiero sentir, de tu pecho de inquieto latir, cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor. Que decirle que sea el corazón, cuando pides cariño, abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor. Que hay en mi corazón, acércate a mí, y esta noche vivamos los dos, almas lindas locuras de amor, abrázame así. Música Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor, que decirle que sea el corazón, cuando pides cariño. Música Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón. Música Acércate a mí, y esta noche vivamos los dos, almas lindas locuras de amor, abrázame así. Abrázame así, abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor. Música Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor. Música 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 Este hombre, este hombre ha venido aquí a Mayway hace tiempo que viene por aquí, ¿no? Y eso, me ha dicho, me ha dicho un pajarito, tú sabes que los pajaritos pían, ¿no? Pues a mí me han pillado Y yo he oído Que por medio de venir aquí A cantar Tú Te están dando clases de canto ¿Ni una? Entonces tú estás dando clases de canto O sea, eso ya te viene de nacimiento ¿Y qué ha pasado en tu vida? Ha pasado nada La guerra Pero antes, cuando eras joven ¿Qué hacías? ¿A que sí? Claro, tenías que haber empezado antes Porque además tienes una voz muy dulce Muy sentimental Muy que te quedas en los corazones de la gente ¿Es cierto lo que digo o no? Sí Bueno, pues yo te aconsejo Que sigas machacando Que sigas luchando Que pese a tu edad Puedes llegar, ¿eh? De verdad Gracias Un aplauso Y ahora sí Vamos a dejar que al jurado Afine bien los bolis Gracias